Ya había medios de comunicación que estaban hablando sobre el tema, nosotros no fuimos los primeros que hablamos sobre el tema, nosotros hicimos eso a solicitud del equipo de Rochi. O sea, no fue una idea de nosotros querer viralizar la situación, ni nosotros querer darle otra dimensión a la situación. Al contrario, nosotros estábamos esperando realmente que esto tuviera una solución o un proceso calmado, porque todo el mundo sabe que cuando se trata de un artista, y más si un artista urbano, se dimensiona todo. Los medios le encanta eso. Así que quede claro de que esos audios que mostramos, todo lo que mostramos en ese podcast del Despeluñe, no cayó del cielo. Su equipo legal nos brindó la información, nos mostró el escenario, y nosotros hicimos los cuestionamientos como medio de comunicación, que quede claro eso. Número uno, este muchacho, Capricornio, sí enfangó todo, haciendo una entrevista a una persona que no tiene que estar opinando sobre el tema. Vino, trajo también de que la mamá, y creó un escenario de que para agarrar y de que defender a Rochi. Y realmente esa entrevista lo hundió más, en el sentido de que trajo un escenario, trajo una dimensión, trajo un diálogo que no tenía que estar en este momento tan delicado. No es lo mismo un video, tú cuestionando la acción de una madre y de un abogado, buscando una conciliación de algo, de algo que supuestamente sucedió. Eso fue lo que nosotros cuestionamos, como algo que sucedió, según ustedes, y quieren justicia, ustedes primero buscan el dinero, la parte económica, porque no van a la justicia. No, no, vamos a buscar los cuartos primero. Eso fue lo que nosotros cuestionamos todo el tiempo. Y yo hablé con Rochi el jueves en la noche. Él tenía cita para el viernes y fue como un hombre a cumplir con su cita y lo dejan bajo investigación.